Yo me equivoqué amándote porque al darte amor tú me has dejado más vacío que antes Me equivoqué odiándote porque al recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte Y algo pienso que no he superado, a tu memoria yo sigo amarrado La mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va Yo me equivoqué por ser como soy, creciendo que tú pudieras ser como yo Tengo que aceptar tu habilidad, yo tuve cuidado y estoy como estoy Yo me equivoqué por última vez, prefiero morir que vivir a tu piel Y debes saber que no sé si bien, porque a tu lado vivía esperando a otra mujer Yo me equivoqué, tú ya lo sé, puedo describir la historia y arrancar las páginas de ti dañándome Me equivoqué, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres convencerte que eres siempre tuya, víctima que yo me alejante? Y debe ser que perdí la vergüenza, cada vez que yo volví a tu puerta Sigo amando en el mundo y es que aún no sé si estar lejos o estar a tu lado Yo me equivoqué por ser como soy, creciendo que tú pudieras ser como yo Tengo que aceptar tu habilidad, yo tuve cuidado y estoy como estoy Yo me equivoqué por última vez, prefiero morir que vivir a tus pies Y debes saber que no te fui fiel, porque a tu lado vivía esperando a otra mujer Y debes saber que no te fui fiel, porque a tu lado vivía esperando a otra mujer Sabes que tú eres mi vida, sabes que tú eres mi amor Pero eres un fruto prohibido, porque tú tienes dueño Pero yo no dejo de mirarte, no te veo y no dejo de pensarte Eres para mí un gran tormento, porque no puedo decirte lo que siento Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido, porque eres mi mejor amigo Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte Eres un fruto prohibido, porque eres mi mejor amigo Mezclando en vivo, Pichuco DJ Pichuco DJ Pichuco DJ Amigo mío Amigo mío, amigo mío, no sufras más por ella Porque ayer la encontré y me dijo que de ti ya ni se acuerda Que tú fuiste en su vida, una ventura más Que ella nunca te quiso, que nada fue verdad No llores más, amigo mío, y échale allá al olvido Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo, que te olvidó Nunca te quiso, nunca te amó Ella me dijo, que te olvidó Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Coco, co, co, co Comparte Comparte Estas mezclas Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir No puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Y錯 Cago Lo Check Es el Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás, me falta el aire, eres la razón, de mi existir Amor, por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie Nadie imagina que noche a noche yo soy tu amante Creen que somos amigos y mejor así para los dos amor Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Miéntele, miéntele A cualquier precio que no fuera nuestro amor Miéntele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele, miéntele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor, por favor Miéntele, miéntele Sé que por envidia, por las cuatro esquinas Hablan de los dos, que de noche y día Hay quienes nos quieren robar nuestro amor Porque ellos no pueden ver como dos seres Se dan amor Pero esa gente Que habla y que miente No sabe que no Romperá nuestra unión Pero esa gente Que habla y que miente No sabe que no Romperá nuestra unión Mezclando en vivo Pichoco DJ Nuestro amor es único Es marca registrada Y su fórmula es secreta Ya está patentada Porque nuestro amor es único Es marca registrada Y su fórmula es secreta Ya está patentada Música 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 Yo te enseñé Lo que sabes del amor Yo te enseñé A ser toda una mujer Igual que ayer Yo el maestro y tú la alumna Quieres saber Cómo olvidarte de él Vuelves a mí Porque sabes que sufrí Cuando tu adiós Me partió por la mitad Aún así Hoy puedo ser feliz Porque me olvidé Porque me olvidé De que fuiste invierno Música 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 Sigo siendo el maestro Aunque no Siga lo nuestro Quieres volver Como alumna Y tu pena profunda Es aprender a olvidar Sigo siendo el maestro Te ruego que me perdones Tengo alumna nueva Y no puedo darte lecciones Música 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 A mí me llaman El solitario Porque ando solo Sin un amor Nadie sabe Mi triste pena Nadie sabe De mi dolor Noches y días Paso vagando Vivo buscando A que creer Que yo la tuve Entre mis manos Y se me fue Hasta porque Música Nadie sabe De mi dolor De mi tristeza Solo sabe Dios Porque llora mi corazón Porque solitario Porque solitario Vivo yo Nadie sabe Nadie sabe Que una mujer Me abandonó Nadie sabe Nadie sabe Que fue esa mujer A ti vivo yo Música Ey mamá Me siento Me siento aliviado A ti se ha marchado Esa mala gata Que tanto daño A mi me ha causado Había regresado La mala agradecida Olvidándose 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 La muy malvada De todas las noches Que me había arañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvidó Porque nunca olvido Que por otro gato Ella me abandonó Le dije Le dije que vienes a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Música Desde que te conocí No puedo ya vivir Sin tu cariño Ya no quiero soportar La ausencia de tu amor Es un castigo Hoy te extraño mucho más No sé si volverás A estar conmigo Yo aquí te esperaré Pues nunca olvidaré Todo lo vivido Yo te esperaré Y así espero tu regreso No me olvido de tus besos Cada día más te quiero Yo te esperaré Y así espero tu regreso No me olvido de tus besos Cada día más te quiero Yo te esperaré No me olvido de tus besos El día que te conocí De ti yo me enamoré Me gustaba tu sonrisa Y tu cuerpo de mujer Mis amigos me decían Que tú no eras para mí Pero nada me importaba Estaba Loco por ti Solo quiero Tenerte a mi lado Porque de ti Vivo enamorado Solo quiero Tenerte a mi lado Porque de ti Vivo enamorado Oh, 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 oh ¡Gracias! Me emborracho por tu culpa, por tu culpa, nada más Yo que todo te lo daba, entero yo me entrenaba y me fuiste a alzar Me emborracho por tu culpa, por tu culpa, nada más Cuanto, cuanto que te amaba, tanto, tanto que adoraba y me fuiste a engañar Y tomale para olvidar, y tomale para olvidar tu falso amor Y tomale para olvidar, y tomale para olvidar tu falso amor Mezclando en vivo, Pichuco DJ ¡Gracias! A mí me llaman el solitario, porque ando solo sin un amor Nadie sabe mi triste pena, nadie sabe de mi dolor Noches y días, paso vagando, vivo buscando a que creer Que yo la tuve entre mis manos, y se me fue hasta volver Nadie sabe de mi dolor, de mi tristeza, solo sabe Dios Porque llora mi corazón, porque solitario vivo yo Nadie sabe, nadie sabe que una mujer me abandonó Nadie sabe, nadie sabe que por esta mujer a ti vivo yo Comparte estas mezclas Hoy regresas, después de mucho tiempo A buscar mi cariño Pero ya no quiero verte No quiero nada contigo Porque tú me abandonaste Y con otro te marchaste Hoy que de ti nada quiero Que quieres tú De mí Mezclando en vivo, Pichuco DJ Nada quiero contigo Ya no quiero tu cariño Tú jugaste conmigo Olvídame Nada quiero contigo Ya no quiero tu cariño Tú jugaste conmigo Olvídame Olvídame Música Para que sepan todos A quien tú perteneces A quien tú perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada Para que sepan todos A quien tú perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserven todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos Y no quiero que nadie Respire tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada No me importa no De who haces Confieses en los Que verte solo mía Sin Buena